Y hablando del mes aniversario de Niwil, a ver, las épocas de radio han cambiado. Antes no se conocía a la persona que estaba detrás del micrófono. No, vos te imaginabas quién era esa persona. Eso ha cambiado. Pero para que cambie aún más, para cortar aún más las distancias, hemos invitado hoy a ella. Está buenísimo ir viendo, ¿no? Y conociendo a la gente que forma parte del Grupo América y la vamos a presentar a Sarita Rosales. Ella es la... González, perdón, la editorial general del diario. No pasa nada, chicas. ¿Cómo estás, Sarita? Muy bien, chicas. Encantadísima de estar con ustedes. Sarita, la eterna Sarita, le digo yo. Porque siempre está impecable, así como la ven. Los años no pasan para ella. Y digo los años no pasan para ella porque la conozco hace mucho tiempo. Empezaste en el diario y ya, ¿cuánto? ¿22 años? Claro, exactamente, porque arranqué a principios de los años 2000 en el diario 1, allá cuando todavía estaba en Pedro Molina, en el centro. Ahora la redacción del diario está unificada acá y tenemos todas las redacciones juntas. Justamente la de Canal 7, la de Diario 1, la de Radio Nibuil. Así que empecé allá. Empecé haciendo una pasantía. Desde la pasantía se produjo una vacante y ahí quedé. Y pasé por todas las secciones del diario 1. Pará, pasaste por todas, por todas, por todas, pero hiciste pie en una en particular. Y digo, ay, qué... Bueno, no sé cómo hace. Economía. Ay. Y en este país, además. Economía. Que es tan vertiginosa. ¿Por qué te gustó economía escribir sobre economía? ¿Vos sabés que siempre me gustó? Ah, ok. Desde que yo tenía 16 años, ya lo he contado varias veces, pero realmente es como que es el origen de todo. Yo quería ser periodista. Sí. Y quería escribir en un diario en principio. Y me gustaba siempre mucho la política y la economía. Siempre me interesó. Y nada, empecé de a poquito, viste, que te empieza a gustar. Pero te resultó sencillo hablar del producto bruto interno. No, yo lo llevo y lo escucho. Se aprende todo, pero se aprende todo. Y está bueno estar curtiéndose e ir conociendo distintas cosas, digamos, para poder llegar a escribir. Me imagino el pase, ¿no? Contabas que estuviste primero con el diario Papel y pasar después con el diario Digital. ¿Cómo fue ese pase, ese cambio para ustedes? Porque el escribir y el teclear debe ser muy distinto. Es muy distinto, pero a ver, el paso es vertiginoso y era inevitable. Absolutamente inevitable. Porque ya lo vas viendo en el resto del mundo. En algún momento se tenía que producir también en Diario Uno, porque realmente es así. Hoy los diarios de Papel cada vez van a empezar a estar menos entre nosotros. Y la información va a fluir a través de otro mecanismo, a través de otra herramienta que es la digital. Fue vertiginoso realmente, pero fue emocionante, porque realmente era la sensación de que estábamos cerrando una etapa y entrando en un camino nuevo. Totalmente. Y haber sido parte de eso, de un diario al que queremos tanto, al que quiero tanto porque he estado desde hace tanto tiempo, realmente fue muy emocionante, fue muy, muy conmovedor. A todo esto que estamos en el mes aniversario de la radio, yo te decía recién, hiciste pie en economía. ¿Y fue justamente especializarte o estar involucrada y empapar en ese tema lo que te lleva a la radio? Tal cual. Sí, sí, sí. Así fue. En ese momento yo creo que ella estaba haciendo, era editora del suplemento de negocios y economía, que salía los domingos en el diario. No, no era editora todavía, escribía notas para el suplemento. Y apareció Andrés Gabrieli, el conductor de primeras voces, con el que estamos todas las mañanas de 7 a 10. ¿Desde hace? Desde el año 2005. Desde el año 2005. Y estaban conformando el equipo. Ya se había integrado el equipo Marce Furlano. Y Marce le da mi nombre a la Andrés. Le dice, mira, ella está haciendo economía, cosas de consumo, puede servir. Es decir, charlamos con Andrés, nos pusimos de acuerdo y ahí arrancamos. Así fue. Así que fue gracias a Marce Furlano y a Andrés Gabrieli que están en la radio. Entonces estás, entonces, pasamos. Del diario también estás en la radio ahora. Sí. Y mirá qué loco, ¿no? La gente que por ahí desconoce cómo son las caras, lo que decía Mari. Tal cual, es verdad. De las personas que las acompañan todas las mañanas en primeras voces, que rápidamente, vamos a recordar el horario. ¿Cuál es? De 7 a 10 de la mañana. Para, de 7 a 10 de la mañana se banca desde hace 15 años Andrés Gabrieli. Pero si es una sangre. Es difícil. ¿Es difícil, Gabrieli? No, Andrés Gabrieli, mirá, tiene esa fama de gruñón. Nosotros lo gastamos al aire. Y los que se escuchan a esa obra lo sabrán. Lo gastamos. Porque siempre está despeinado y porque parece gruñón. Pero en el fondo, hacemos lo que queremos con él. Es un lindo equipo y eso, obviamente... En el fondo lo domina. Eso, obviamente, que es que llega, por eso, bueno, Radio Nibuí es tan conocida y tan escuchada. ¿Y cómo son los oyentes? ¿Tienen sus fieles oyentes que están todas las mañanas ahí esperándolos, que le den la noticia, acompañándolos? ¿Han creado como esa comunidad? Absolutamente. Y con los años cada vez más. Porque cada vez, gracias a Dios, tenemos más posibilidades de tener feedback con la audiencia. Claro, en las redes sociales. Es tremendo. En las redes sociales, en WhatsApp, ha cambiado muchísimo la vida. Ustedes lo deben saber. O sea, estamos todo el tiempo compartiendo eso. Y uno puede sentir, mucho más que antes, las posibilidades de tratar de integrarse con la audiencia. Y realmente te aprenden a conocer, porque te conocen absolutamente, como cuando uno es fan de cualquier tipo de programa. Totalmente. Que sabe todo. Sí. Y la verdad es que es interesante. Cambió mucho la dinámica para bien. Y es muy lindo tener ese feedback con la audiencia por todos lados. Porque te enriquece y porque además puedes captar un poquito el termómetro, el clima de lo que se quiere, de lo que se busca. ¿Qué es lo más lindo que te pasó con un oyente? A ver, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué te haya pasado vos en lo personal con un oyente? Que conozcan, que te digan en varias oportunidades, que a ustedes les debe haber pasado, porque ustedes son chicas de la tele. Que te conocen hasta el mínimo detalle. Que dicen, nos despertamos con vos todos los días. Eso es un montón. Sí, nos despertamos. Estás adentro de nuestra casa. Sí. Porque encendemos la radio cuando nos levantamos, desayunamos, nos subimos al auto, vamos con los chicos a la escuela. Y los vamos escuchando. O sea, esa cosa de tanta intimidad que se genera con los oyentes, la verdad que a mí, de verdad que me emociona. Es muy lindo que te lo digan. Se deben dar cuenta hasta, por ejemplo, no sé, si a alguien le pasó algo o el día que faltaste o no estuviste, el buscarlos y preguntarles, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Porque es como la compañía que hacías vos todos los días. Inmediatamente, o cuando falta Andrés, que es el conductor, inmediatamente están preguntando qué pasó, por qué no están, si captan absolutamente todos nuestros estados de ánimo, todo nuestro sentir, realmente. Yo quiero hacer este repaso. Licenciada en Comunicación Social de la Uncuyo, desde hace 22 años, trabaja en Diario Uno. Cuando se fusionó el diario Papel con el diario Digital, quedó como editora general del diario, pero además hace 15 años que está en Radio Niwil. Pero además es mamá de dos chicos. Le gusta el running, tiene un esposo. Un montón. Y forma parte del equipo femenino de Grupo América también. Exactamente. Claro, claro, sí. Bueno, es algo, hacemos algo lo que podemos, chicas. Por ahí estás agotada. Contanos un poquito de la Sarita Mujer. Y sí, a ver, yo me levanto a las 5 y media de la mañana, con lo cual, cuando llegan las 10 de la noche, me queda 2% de batería, como el celular, literalmente. Nos acostamos temprano, todos en casa igual, porque bueno, sin querer nos va adquiriendo la dinámica, la familia va adquiriendo la dinámica que tienen todos los que trabajan, porque en realidad, bueno, todos trabajamos, nos acostumbramos a eso y se puede conciliar todo. Sí. Se puede. La clave es organizado. ¿Cuándo corres? ¿Hacés maratones? ¿Te he visto? Sí, no mucho, pero algo. No, bueno, te he visto, te he visto, te entrenás algo. Se entreno un poquito, voy al gimnasio un poquito. Mirá, la clave de todo. ¡Va al gimnasio también! Que se puede, pero que se puede. Es organizarse. Cuando uno es organizado, se focaliza en 3 o 4 o 5 cosas que uno tiene ganas de hacer, consigue el tiempo para hacerlo. Totalmente. Yo creo que la clave es esa, poner un poquito de equilibrio. No soy buena jugadora de fútbol, no corro grandes maratones, pero bueno, haces un poquito de cada cosa. Pero haces un poquito y ponés lo mejor de vos en cada área, está re bueno. No, Sarita, vamos a decir ir conociéndote. Me pongo a pensar, primero, nos pregunta la productora, ¿cómo es un día tuyo? Pero, ¿en qué momento estudian todas las noticias? Por ejemplo, no sé, el caso de la semana pasada, lo que pasó con Cristina Fernández. Sí, exacto. Tienen que estar ustedes con la noticia totalmente afilada, aceitada. ¿Cómo manejas eso? Y es estar muy conectado. ¿Todo el tiempo? La verdad es que sí, literalmente. ¿No? Viste que todo el tiempo dice que uno está conectado. Bueno, ejercer el periodismo de esta manera te compromete a estar absolutamente conectado todos los días. Yo me levanto a las 5 y media, el programa empieza a las 7. Contanos, tu día. Pero en realidad, arranco en mi casa a leer todos los diarios. Porque yo, bueno, me desconecto alrededor de las 10 de la noche, siguen pasando cosas, leo los diarios, armamos una serie de títulos para contarle en la primera media hora del programa, los oyentes lo saben, charlamos un poco con Pablito Gerardi, que hace más las noticias de tipo económico, con Titito Fernández, que nos aporta todo el contenido periodístico en lo que tiene que ver con lo deportivo, Andrés en la conducción y la Pato Amico, la irrefable Pato Amico en la locución, que levanta cualquier cosa, que le pone una cuota de alegría tremenda. Bueno, vuelvo a lo que me preguntaban, chicas, y leemos todos los diarios. Leo los diarios, armamos lo más importante y así arrancamos, porque hay que nutrirse todo el tiempo. Realmente eso es lo más importante. Te venís. Me vengo, exacto. Estamos de 7 a 10 al aire y después sigo en el diario. ¿Hasta qué hora? Por lo menos hasta las 3 de la tarde estoy acá en el multimedia. Después, bueno, no sigo conectado porque siempre tenés que seguir un poco. Claro, no parás. Pero sí, es interesante. Radio en el auto, cuando llegas a casa, porque es el tele, aunque no lo mires. ¿Ponís la radio en el auto cuando salís acá del trabajo? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. No, pero para mí está bueno que eso no cortar un rato. Te sigo, voy a poner una canción, ¿me voy a desconectar nunca? Canciones no. A veces, si estoy muy cansada, silencio un ratito. Bueno, silencio. Y vos decías, me desconecto a las 10 de la noche. Cuando pasa algo particular, te lo voy a preguntar porque la dinámica de mi casa, por ejemplo, pareja periodista, cambia totalmente. Cuando pasa algo como lo de Cristina, ¿cambia tu dinámica o te enterás al otro día? Esa noche dormí tres horas. Bueno, te lo pregunto con conocimiento del caos. Esa noche dormí tres horas. Porque a las 10 de la noche, justamente, ahí hay un break entre la hora y nosotros cenamos muy temprano en casa. No estoy con el celular, porque tratamos de no estarlo. Y cuando me estoy por acostar, veo el celular y estaba estallado de mensajes de guapo. Sí, claro. ¿Qué pasó? Y ahí, bueno, obviamente, la gente que estaba editando el diario 1 a esa hora estaba full y trabajó directamente. Yo estaba desde mi casa. Pero, bueno, tenía que estar atenta a lo que estaba sucediendo. Y entrás en esa orágena donde no podés parar. A las 12 y media de la noche quería dejar el teléfono y trataba de chequear que no hubiera otro llamado telefónico o otro mensaje más. Me terminé durmiendo tardísimo. Ese día puse la alarma a las 5 de la mañana porque quería leer los diarios un poco más antes de entrar al aire a las 7 de la mañana. Porque era un día típico, especial. Y la gente te iba a estar preguntando todo el tiempo y ustedes tienen que estar preparados para eso. Y hay tanta cantidad de información para leer que además te insume más tiempo. Sí. Así es que, bueno. Nos tenemos que ir. Qué lástima. Sarita por Sarita en una palabra. Sarita por Sarita. ¿Cómo sos? Yo, constante. Muy bien. Constante. Es la palabra que me define. Muchas gracias, Sarita González, por pasar por acá, por mostrarte del público de la tele, que es otro público de la radio. Y que conozcan la cara de las personas que los acompañan todas las mañanas. Está re bueno. Así que nos encantó haberte tenido y conocer un poquitito de lo que sos. Chicas, Marisol, Dani, muchísimas gracias. Un gustazo realmente estar con ustedes. Un placer. Un placer.